19 de noviembre. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Yo espero que bien. Les deseo la paz y la gracia de Dios que siempre nos acompaña, nunca nos abandona. El Señor hará justicia a los pobres. Señor Dios que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del evangelio. Concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones terrenales. Que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de esas tareas que desempeñan, instauren sin cesar tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta última semana del tiempo ordinario, seguimos meditando en ese maravilloso libro del Apocalipsis, con esta introducción que hace en ese mensaje a las siete iglesias. Es un mensaje para cualquiera de nuestras comunidades cristianas y está dirigido en un lenguaje particular a ti y a mí. A la iglesia, a la comunidad cristiana de Sardes, conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Nos retrataste de cuerpo entero. Cuántos estamos caminando por allí, pero estamos muertos a la fe, a la esperanza, al amor. Estamos engañados. No estás alerta. Vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar. Pero también hay algunas personas que no han manchado sus vestiduras. Esos son los santos. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. Esa es la meta. No borraré jamás su nombre del libro de la vida. Quiero estar inscrito allí. A la iglesia de la odisea. También un mensaje muy fuerte. Conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Otro retrato a veces de nuestra vida. Ojalá fueras frío o caliente porque porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. No quiero quedarme de esa forma. Y habla de las riquezas. Has acumulado riquezas. No tiene necesidad de nada en este mundo. Pero eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así somos cuando ponemos la fe en las cosas terrenales, aunque las necesitamos. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Esa es otra gran verdad que quiero sacar con pinzas. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Estoy tocando a tu puerta. El que venza lo sentaré conmigo en mi trono. No, querido padre, por eso vuelvo a ti. Querido padre, cansado vuelvo a ti. Haz que conozca el don de tu amistad. Vivir por siempre el gozo del perdón. Y en tu presencia tu fiesta celebrar. Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor. Estoy seguro de que eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder andar. Buscando en todo hacer tu voluntad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo como soy. Padre, vuelvo a ti. Lo reconozco y a veces olvidé que eres mi padre y que a mi lado estás. Que soy tu hijo y me aceptas como soy. Solo me pides, viven sin ser. Quiero sentirte cercano a mi Señor. Oír tu voz que me habla al corazón. Sentirme libre desde tu libertad. Ser signo vivo de la fraternidad. Padre, yo busco tu amor. Padre, vuelvo a ti. Mira que tu hijo soy. Padre, vuelvo a ti. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor, el que procede honradamente, practicando la justicia y que es sincero en sus palabras y que con su lengua a nadie desprestigia? Cuida mi lengua, Señor, que sea para alabarte, bendecirte y proclamar tu evangelio. Hoy hay otro milagro en Jericó, alerta. Jericó, por favor. Jesús pasa. ¿Y qué ocurre? Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos. Era cualquiera. Rico. Tractaba de conocer a Jesús. Aquí vemos como alguien que busca, el que busca, encuentra. Y como era pequeño, la gente se lo impedía. Corrió y se subió a un árbol porque cuando uno quiere lograr algo, uno se las ingenia, ¿no? Qué buen ingenio tuviste, Saqueo. Eras pequeñito. Y allí, no sé si te zurraste la barriga con una de esas ramas, pero estabas allí para que Jesús te pudiese encontrar. Te dejaste encontrar por Jesús. Jesús levantó los ojos. Generalmente miraba hacia abajo para ver las necesidades de los que estaban caídos al borde del camino. Pero, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Escuchar esto de Jesús, Roberto. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. Qué maravilla, mi Jesús. Ven, por favor. Te invito y ven a limpiar mi vida. Totalmente transforma a la señora. Jesús no le preguntó nada como al joven rico que hizo una larga conversa de los mandamientos y que tengo que hacer nada. Y no ocurrió más que Saqueo al ver que Jesús llegó a su casa. No había más nada que conversar. Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Así se hace. Todo el que roba tiene que restituir. No basta con decir, perdónenme que me equivoqué. Hay que reponer. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Allí los criticaron los de siempre, ¿no? Ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Sí, Señor, ¿para qué vas a ir a la casa de los justos? Ya están salvos. Ven, Señor, y ayúdame a entender que esta palabra tiene que llegar a aquel que no ha podido encontrar la verdad en su vida. Hoy canto como la canción del joven rico, vende todo lo que tienes. Y si quieres tener más, da tu dinero a los pobres como hizo Saqueo. Hombre a hombre, pueblo a pueblo, pasaba hablando el Señor. Se le acercó un joven rico y le pidió su opinión. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Da tu dinero a los pobres, yo te doy mi amistad. Era joven y cumplía los mandamientos de Dios. Pero a su amor al dinero movía su corazón. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Qué difícil es que un rico consiga la salvación. El joven y yo te doy mi amistad. El joven se fue llorando a solas con su ambición. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Vende todo lo que tienes y si quieres tener más. Da tu dinero a los pobres y yo te doy mi amistad. Antier me visitó la madre indígena de Miguelito con un mes de nacido. Señor ayúdame como saqueo a buscarte y a saberte reconocer y encontrar y dejarme encontrar por los pobres. Perdóname por las veces en que no lo he hecho bien, no lo he hecho correctamente o simplemente he dado la espalda. Que no de la espalda al que nos necesita porque ahí estás tú mi Señor. Yo quiero que la salvación llegue a mi casa y quiero despojarme de todo y vivir para ti Señor. Te deseo todo bien Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.